El bolsa de la vea, que es para que no te pones, y a ti te vienes a gritar. El bolsa de la bandera, y hasta tu mandada, que ya es la lejalia, la senda de verdad. El bolsa de la bandera, el bolsa de la vea, que ya es la lejalia, la senda de verdad, que ya es la lejalia, la senda de verdad. El bolsa de la bandera, el bolsa de la vea, que ya es la lejalia, la senda de verdad, que ya es la lejalia, la senda de verdad. El bolsa de la bandera, el bolsa de la vea, que ya es la lejalia, la senda de verdad, que ya es la lejalia, la senda de verdad, que ya es la lejalia, la senda de verdad. El bolsa de la bandera, el bolsa de la vea, que ya es la lejalia, la senda de verdad. El bolsa de la bandera, el bolsa de la vea, que ya es la lejalia, la senda de verdad. El bolsa de la vea, que ya es la lejalia, la senda de verdad. El bolsa de la vea, que ya es la lejalia, la senda de verdad. El bolsa de la vea, que ya es la lejalia, la senda de verdad. El bolsa de la vea, que ya es la lejalia, la senda de verdad. ¡Gracias!